México Cartoons, Los Residenciables, presenta Peña Quieto y su otro yo. Señor residente, ¿está confirmado? Existe un mundo paralelo. Ay, esas son patrañas, será paralelos. Hay evidencias, señor residente. Epidemiólogo, 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 epidemiólogo. Científicos, investigadores. ¿Y ese quién es? Es usted, señor residente. ¿Pero cómo voy a ser yo? Si yo estoy aquí, ¿entonces quién está allá? Se trata de una copia pirata de usted. Me queda claro, pero ve nomás lo que está diciendo. ¿Y según tú, quién podrá estar detrás de todo esto? Mmm, tengo varias hipótesis. Pueden ser los gringos, los rusos, incluso los marcianos. Ah, ¿y qué sugieres? Llegar hasta el fondo del asunto. Mmm, te doy 24 horas para resolverlo. No, menos, 48. Continuará. No, 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 no.